Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, porque hoy os voy a enseñar una cosa absurda La enseñaron, la descubrió ayer la comunidad por accidente, lo pusieron en Reddit, ¿vale? Ya que haces un vídeo, ya lo han enseñado, que es que el Fiat se puede utilizar como un mordero Bien, esto es una burrada que no sirve de nada prácticamente Y os lo voy a demostrar, ¿vale? Es muy difícil Para ello hay que ponerse el minimapa en grande Entonces cuando tú apuntas, sale un puntito con la distancia en la que salen los objetivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú aunque marques a los enemigos, el enemigo se va a estar moviendo en todo momento, ¿vale? Entonces, al estarse moviendo, va a cambiar de posición Aunque les vemos en el minimapa, en todo momento, ¿dónde están? ¿Vale? Fijaros, ahí hay uno, que parece que está quieto y no se mueve Le voy a disparar, el Fiat tarda en llegar un montón Y para cuando llega, no consigues el impacto, ¿vale? O sea, y dependiendo la distancia, si no está a la misma altura que tú Tienes que apuntar más alto o más lejos, ¿vale? O sea, es bastante difícil Pero se puede hacer Fijaros que he disparado tres al punto Y no he dado a ningún enemigo A ninguno, fijaros, ¿eh? Hay otro ahí marcado en la carretera Vamos a dispararle No pasa nada Nos marca otro cerca del antiario de arriba Otro en la caja de medicinas que hay ahí abajo Y vamos así disparando, pero La realidad es que para matar a alguien es extremadamente difícil Ya que no están ni en el mismo plano Ni a la misma altura Los misiles tienen una caída Y podemos tirarnos así toda la partida Y directamente ni tocar ni dañar a nadie Me he destruido una fortificación Porque aparte Fijaros que desde que va el proyectil hasta que llega ¿Vale? Se tarda un ratazo en llegar Y el enemigo se puede mover de sitio Y si no están a la misma altura Es bastante difícil de hacer ¿Vale? Es algo muy difícil de hacer Tienen que estar en el mismo plano del suelo En línea recta Fijaros que hay uno que está muy cerca Lo tiro, pero va a tardar tres años en caer Y encima te expones a que te vuelen la cabeza O sea, es una locura un poco absurda Si estuviéramos en el mismo plano de altitud Y pudiéramos ver exactamente dónde caen los proyectiles Pues todavía podríamos intentar matar a varios al mismo tiempo Si estuvieran lo típico Si hay cuatro o cinco apelotonados Ahí para aparecer una defensa Mira, un tanque aquí ahora Incluido contra tanques O sea, tener en cuenta que funciona como un mortero El proyectil va al cielo y tarda en caer un ratazo ¿Vale? O sea Es algo extremadamente difícil Ni ahumbiéndole, ni ahumbiéndole Yo aunque ponga ahí la marca del tanque El tanque se sigue moviendo La marca se queda estática O sea, no va el tanque marcado literalmente por el minimapa Y no podemos verlo A menos que un asalto le marque Es algo muy difícil Hay gente que lo está intentando ahora desde ayer hacer por todos lados Pero la cruda realidad de hacer todo esto Carro de combate Está quieto el tanque Es que el proyectil cuando llegue se ha movido el tío ¿Ves? Ya no está Ahora llega el proyectil Y aún así se ha ido a tomar por el culo Porque está en un plano más alto Al estar en un plano más alto Hay que apuntar mucho más cerca Mira, ahí le he dado a alguien Que había uno 103 Y esto es lo que os va a pasar en una parte normal Si queréis utilizarlo así Es decir Principalmente lo que os va a ocurrir Es que vais a desperdiciar Vais a desperdiciar toda la munición haciendo esto La vais a desperdiciar A lo mejor una munición que os puede servir para matar A uno o dos soldados de infantería Si no os encontráis Al estar haciendo esto La malgastáis Perdéis el tiempo apuntando Buscando Si están en el mismo plano de altura Vais a conseguir impacto Si no están en el mismo plano de altura No lo vais a conseguir ¿Vale? Es la cruda realidad Fijaros Ni un solo impacto Una fortificación destruida Como veis Es muy difícil Que en todo este tiempo se le ha conseguido un impacto Vaya Y eso teniendo en cuenta que El bus no choque contra obstáculos Atención Vamos a perder el objetivo Bravo ¡Saltando granada! Soldados Hemos perdido el objetivo Bravo Y que no te pase eso Que te venga un francotirador Y adiós a tu cabeza Es algo muy difícil Vamos a perder el objetivo Me gusta relecar el proyectil ahí Al tío que nace 36 de año Lo más efectivo siempre Como digo es Utilizarlo así O sea Contra infantería Contra tanques Le metes a un bazocazo Y el tío se va a morir Pero utilizarlo como mortero Como veis Es muy Pero que muy difícil Claro que la munición además está lejos Es decir Que aunque me ponga yo aquí a spamear el mortero Hemos perdido el sector Vale También tiene un alcance limitado Fortificad las posiciones de este sector Si hay obstáculos de por medio No le vais a dar Ahí Además los controles para el minimapa Apuntar a estar invertido El enemigo se va moviendo Mientras Es muy difícil de utilizar Ahora va a empezar a venir gente por el puente Pero aquí por el puente El problema es que el proyectil Se va a chocar por todas las barras Si alguno pasa Sería un milagro Veo un enemigo Con una ametralladora Mira que disparo Y se ha ido Muy a tomar por el culo Porque el enemigo está abajo Allí Peligro Al estar a otra altura En otro plano de altura El proyectil se va más lejos Ahora tenemos enemigos en el puente Más o menos Ahí uno ha muerto ese Desde aquí acabo de matar a uno Otro ha tocado Otro ha tocado Ahora que vienen por el puente Aquí sí que es efectivo Porque desde lejos Ahora aquí sí que les puedo dar por el culo Pero el problema que hay es Los obstáculos Y los proyectiles pueden caer Y rebotando Venga ahí me he hecho un doble Si están en el mismo plano de altura Como veis es mucho más fácil Si no No es tan fácil Se puede matar Como estáis viendo ahora Pero siempre tienen que estar En el mismo plano de altura Que el proyectil no se vaya a chocar Con ningún obstáculo por el medio Y La que estoy haciendo yo ahora es Apuntar con el minimapa Pero sin ponerle una caída brutal De que vaya el misil al cielo Y vuelva a caer Porque entonces ya sí que Apaga y vámonos Pero todo esto siempre pasa Porque la gente del equipo Nos marque a los enemigos Pero vaya hay distancias A las que nosotros mismos Ya les podemos ver O sea Lo veo un poco inútil Porque la distancia En la que todos puntos Terminamos muchas veces Es la que tienes ya en el campo de vista Y puedes calcular Te sirve un poco mejor Para calcular la distancia En tiros normales Pero ya está No es gran cosa Del otro mundo Es decir Utilizar esto De otra forma Es cuanto menos arriesgado Y más que nada A ojo Porque no sabe Dónde están los enemigos Me parece que se nos ha movido Le disparas Le disparas Y te dan ayuda Pero No sigues matando Estad muy atentos Soldados Y a veces es más efectivo Como veis Hacer esto Apuntar directamente Con el pie El pie Se puede utilizar Así en plan mortero ¿Vale? Es muy difícil Pero se puede Pues así Es incluso hasta más efectivo Hay que tener en cuenta Camiones Y todo lo que tengáis por medio A todo aquel que se quede quieto Va a ser más fácil Para matarle Alcanzar 97 Le da el camión Todo pasa Que nos los marquen Que se aparezcan En el minimapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El enemigo ha tomado Y así Que lo quiero utilizar Que lo utilice Pero bajo mi punto de vista Es malgastar la munición Sí o sí O sea Es un auténtico malgasto Mucho cuidado Por ahí Los dos se te quedan sin balas Y es muy difícil Como digo Aceptar también al personal O sea Bajo mi punto de vista Una auténtica burrada Que no vale para nada Ya esto por supuesto Dependerá de cada uno En terreno llano Va a pasar más de lo mismo ¿Vale? O sea Vamos a ir por terreno llano Porque ya sabéis Que a mí me gusta Enseñaros La cruda realidad De las cosas Y esta es la cruda realidad ¿Vale? Atención Peligro Por ejemplo Hay un tío aquí Curándose La misma Y le ha dado el proyectil Pues está en terreno llano Vuelve a estar ahí en el objetivo Le vuelvo a tirar otro Y le vuelvo a alcanzar Pero no le mato Nada O sea Estando más cerca Podría haber conseguido un kill Pero Al hacer esto Sí Le he dado de lejos Sí Llega a estar tocado Y lo hubiera matado Sí Pero como veis Para dejo mi punto de vista Pudiendo disparar Desde más cerca El Piat a alguien O a un vehículo Pudiendo asegurarte una kill Pudiendo asegurarte una kill Es como desperdiciar la munición No sé si me estáis comprendiendo ¿Verdad? Es que no es tan efectivo Como un mortero De verdad Porque no es un mortero Hace mucho menos daño La onda espacial menor Es un antivehículo Y todo se basa en calcular En el minimapa Y ya cuando te quedas sin munición Ya que Es Ya depende cada uno Los gustos que vaya a tener Como lo quiera utilizar Para mí Para mí Ahora mismo Mira que hay una caja de municiones Pero vaya Hay un mini tanque Las marcas Vale Pero Hay que tener en cuenta Que los policiales Darán 800.000 años En llegar Y si no está marcado No le puedes dar En el minimapa O sea Puedes marcar Más o menos El tanque Y puedes intentar calcular A voleo Pero Fijaos El tanque ya se ha ido No está ahí Y es malgastar el tiempo Ahora vuelve Y los proyectiles No lo han hecho nada O sea Utilizarlo en plan mortero Con mucha caída No sirve A menos que sea gente Que esté completamente quieta Si se queda así quieto Todavía Y luego depende De tener munición Un tanque inmenso Ahí Y justo me dispara otro Y aunque lo uses como mortero El mortero No te garantiza Que caiga el mismo En el mismo sitio Se puede hacer Pero No es muy recomendable Pero ya a distancias lejanas Si se puede Como digo Utilizándolo como mortero Si lo utilizáis como mortero Mortero apuntando al cielo Tiene que ser Un avance Unas operaciones Que estén Un equipo defensor Que esté súper atrincherado Y que le puedas tirar En un mismo plano de altitud Todas las bombas Porque si no Es que literalmente Te cae el pulpo encima Lo único que te sirve Es para Si no sabes calcular Así con la mira normal Calcular bien la distancia Así Parece que hay marcado Y quieto Y ya me he quedado Así por decir Enemio alcanzado 85 ¿Te ha hecho daño? Si ¿Le han matado? No Esto ya gente Va a depender De los gustos ¿Vale? Bajo mi punto de vista No merece la pena Perder el tiempo Con el mortero este Ya habéis visto Cómo funciona Más o menos En esta mini partida No voy a dejar El gameplay completo Porque sería Un aburrimiento Pero yo creo que Con esto Como os acabo de enseñar Veis que Si O sea Si no coges Mucha altura O sea Si no lo utilizas En plan bestia Mirando ahí al cielo Si que puedes hacer daño ¿Vale? Por ejemplo Hay un tanque ahí Si yo empiezo a disparar ahí El tanque se está retirando Ya para cuando llegue Mi proyectil No le voy a dar También tiene Un alcance limitado A ver Este tío parece que está quieto Lo que no sabes Es si le han matado Para cuando llegue Para cuando llegue Tu bus ¿Vale? Si tienes que estar aquí así Este se lo ha tirado Supuestamente justo encima Pero está en otro plano De altura Y no le va a dar Fortificación destruida Pero el tío No le ha tocado ¿Vale? Esto ya A gusto A los colores Gente Este es el morderogdín El pillado Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar vuestro like Y hasta la próxima